En los regidores quedan ¿Hablamos? Bueno, seguimos transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio La Voz del Valle y también de la Televisión Estamos en vivo desde el campeonato nacional final, fecha final del campeonato nacional de aire comprimido Aquí en la ciudad de Lautaro, 120 personas participando Así que esto clasifica a salir el campeón nacional ya para ir al mundial Así que estamos muy contentos de poder estar aquí acompañándonos Y por supuesto estar en vivo y en directo a través de la radio, a través de la televisión en Lautaro Así que un agradecimiento a todos los amigos y amigas que están en la sintonía Esta hora era tarde o mañana, se me perdió la hora Estamos en la tarde o no mañana A ver, ya le digo, tarde, en la tarde, ya estamos en la tarde Y bueno, este evento como se ve Y ahí van todos, todos los compreendores, vemos jóvenes, vemos niños, eh, aquí, cuidado con esto, aquí, la pasadita, ya, oigan, la granja está muy linda, eh, ahí el nombre, es, esto en Sejano, ¿no es el nombre? Sí, ya, ya, ahí está, para que podamos arrancar, estamos viendo esto, esto es todo para allá, mire, para allá, mire, cuánta gente hay, mire, niños chicos, mire, Un chiquitito, allá, o sea, no se pueden arrimar más allá de un metro, ¿no? No tocar los cartones, por favor, señores, no tocar cartones, no fotografiar, Arrima de la cámara es exacto, ahí se pueden ver, ¿Han tenido tiros certeros, ah? Algunos certeros, buenos, buenos tiros certeros, hasta el medio medio, algunos, Eh, Utah, me quedan, los muertos de la camioneta, me quedan, Señores, ¿cómo están? Gusto saludarlos, Fernando Vicente, con el FB, eh, bueno, primero de todo, agradecer al canal de ustedes, a la UTAR, o a la región que nos ha recibido, a la Federación, y a todos los competidores, afortunadamente nos tocó un hermoso lugar, gracias por acompañarnos, gracias por recibirnos, en nombre de la Federación, queremos agradecer todo el apoyo de la municipalidad, el personal de enfermería que está allá, el personal de audio, que nos han prestado toda la colaboración, y a ustedes por estar acá y poder transmitir este tremendo evento, que es un evento a nivel mundial, nosotros como competidores hemos viajado a nivel a Estados Unidos, nos estamos preparando para la FB mundial mundial en Finlandia para el 2025, y, bueno, contamos con la presencia del señor Claudio Flores, quien fue el campeón mundial de Bench Reset 2024, así que anda por ahí, que viene desde Punta Arena, tenemos competidores de La Serena, competidores de Santiago, que bajan. Ya, lo que están viendo ustedes, es una competencia, donde la idea es poder golpear acá con el postón, ocupamos rifles aéreo comprimido, y postones de distintos pesos, que se van en grains, ya, la idea es poder pegar en el centro, la dificultad, la dificultad en este tipo de deporte, es el viento, ya, el competidor, tiene que manejar muy bien el viento, y nosotros hablamos de compensar, es decir, si el viento está a la derecha, disparamos un poquito a la izquierda, para que pueda quedar en el centro de acá. Se utilizan esos tipos de veletas que están ahí, que nos van indicando la dirección del viento, para que cada tirador se pueda ir orientando en su disparo, ya, es un ejercicio que se trabaja con temperatura, viento, precisión, es espectacular. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, y por transmitir, y dejamos invitados a todas las personas de la región, y a todas las personas que quieran participar, tenemos un club en la localidad de Lautaro, ¿cierto?, que está disponible para cualquier persona que quiera adquirir un equipamiento para poder disparar. Son rifles de alta precisión, son rifles no muy baratos, no son rifles muy baratos, sí, son rifles principalmente de nacionalidad sueco, ¿ya? Así que, esos ya, acuérdense invitados, nos pueden seguir en arroba federación de tiro de aire comprimido, en las redes sociales, y armerías como, por ejemplo, la mía, arroba 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 arroba, también nos pueden seguir en esas redes sociales. ¿Y dónde están ubicados, como armería? Yo estoy en la comuna de Vitagura, en Santiago, pero también tenemos armería en la región, en Parral, tenemos, a nivel nacional, hay distintos distribuidores de la marca FX Airgun, que es la mejor marca del mundo, en aire comprimido. Así que, quedan acuérdense invitados, a las familias, ustedes se fijaron, tenemos niños, mujeres, categorías, familias completas que participan, que, por lo demás, es un deporte de concentración, generalmente los niños, desde 7 años hacia arriba, trabajan muy bien, tenemos niños que compitan a nivel, de igual manera con adultos, con grandes puntajes, así que, es una característica, y un ejercicio muy bueno para la concentración, porque no tan solo tienen que manejar, espacios, sino que tienen que manejar viento, temperatura, y una infinidad de cosas, que influyen en el tiro, así que, muchísimas gracias por acompañarnos, y gracias por retransmitir, este tremendo evento, así que, muy agradecido, y, eso, cordialmente invitados, para que se puedan integrar, a este tremendo deporte, gracias por, vamos a estar en el cierre, en todo lo que entra, allá nos vamos a estar, muchísimas gracias, un día, amigo nuestro, ¿cómo le va? ¿cómo ha estado? ¿cómo está usted? aquí estamos, estamos, oiga, lo vimos tirando, ¿cómo le fue? más o menos, oiga, cuénteme, ¿cómo está viviendo esto? su nombre, primero, el mando, el mando, el organizador de todo esto, ¿ya? así que, bueno, primero felicitarlo, en realidad, 120 competidores, a nivel nacional, han llegado a distintos lados, y esto lo hicieron, ustedes, con el apoyo, de otras personas, por supuesto, con el dueño, de aquí, del predio, que recién, también le hicimos una nota, lo ubicamos, consejal, todavía actual, así que, aprovechar, para que usted nos cuente, cómo se vivió esta jornada, hasta ahora, porque ya estamos en la tarde, empezó a las 8 de la mañana, y ya estamos en la tarde, cuente, cómo lo vivió. Comenzamos tempranito, toda la gente madrugó, de antes de la hora, estaban aquí, mucha gente, concurrencia, de todo el país, como usted dijo, se acercó gente de Santiago, de La Serena, desde el campeón mundial, que anda ahí, que es de Punta Arena, de Valdivia, Osorno, Alcurs, a nivel nacional completo, clubes, deben haber unos 15 clubes, no sé, no lo tengo en la mente, pero unos 15 clubes, y hasta el momento, va funcionando bien, vamos bien con los horarios, vamos bien con los relays, y todos entretenidos, felices, el viento quizá juega un poquito, las malas pasadas, pero de esto se trata, y quizá a veces, uno le gusta con más viento, otro con menos viento, porque es algo de precisión, y de estresa del tirador. Oiga, veo que, esto no se arma, de un día para otro, cuánto demoraron, en armar todo esto, porque veo que hay mesas, una al lado de la otra, un montón de mesas, publicidad, hay gente de salud, ahí, ¿cómo fue todo? Cuéntenle a la gente, ¿cómo fue la organización general? En primer lugar, como le conté, pertenezco al club, Air One Chote Chile, que antiguamente se llamaba, Air One Chote Chile, y cuando hicimos el primer campeonato acá, y como nos charladamos al sur, hicimos el primer campeonato, que fue la final nacional, de otra modalidad, que fue Hunting y PRS, se cambiaron de nombre, y se pusieron Air One Chote Chile, porque estamos alrededor de todo Chile, hay gente de mi club, desde Valdivia, hasta Santiago, la Serena también, la gente del club, y les gustó, les gustó a la gente, se dijo que ha sido un muy lindo campeonato, uno de los mejores que hicieron anteriormente, y ya funcioné con mi gente, con unos pocos, armamos la primera canchita, preparamos, y ahora se nos complicó un poco, porque la cantidad de gente era más, y pedimos ayuda por aquí, por allá, amigos, usted sabe que los amigos nos faltan, y amigos que no tienen nada que ver en el tema, corrieron a ayudarnos, se les agradece públicamente a todos, nómbrenlo, si quieren nombrarlo, nómbrenlo, o a los que se recuerden, por lo menos. Don Luis Castro, un operador de máquina, que vino con su máquina, salió corriendo, la Municipalidad Lautaro nos ayudó, gente, mis trabajadores míos, que son trabajadores míos, que estuvieron conmigo, felices, ayudando, tirando mesas en la noche, haciendo mesas, haciendo tableros, pintando, la gente se le agradece un montón, porque ellos no tienen nada que ver, pero les gusta, les gustó, y están aquí presentes, están ayudando también en este momento. Oiga, ¿esto va a quedar como oficial? ¿O se lo van a seguir pasando? ¿Qué dijo el dueño? Don Mario Emilio, nos cedió como una morada, disparen aquí, dijo para que entren, y se agrandaron los campeonatos, crecieron, y dele, me dijo dele, le rompimos el terreno, le hicimos tiros a su terreno, y se agradece, y él nos dijo, póngale, no es medio aguasadito, póngale, a ver, que salga lindo, es el único compromiso, que nos pidió que salga lindo, sin fines de lucro, dijo yo no les voy a cobrar nada, y dele, no. Entonces, quiere decir que esto, en algún otro momento, volver a ser escenario, de otro campeonato regional, o local? La federación, da una, como le dijera, a nivel nacional, un calendario, y hay otro club, que se armó aquí, en Lautaro, que va a pedir sus fechas, y yo, como Airway Chotek, voy a pedir fechas acá en el sur, y los clubes asociados de acá, también los que están acá, estando amistosos. Locales aquí, que usted, y se va a seguir haciendo acá, así que, oiga, queda cerquita de Lautaro, que al menos a Galvarino, a tres kilómetros, nada más de Lautaro, quien quiera practicar, este deporte, con quien hay que hablar? Conmigo, con el club, hay un club de Lautaro, que se llama el Estraru, que está iniciándose, que está juntando gente, que nos ubican en Facebook, a Manuel Belmar, a Almir Sepúlveda, somos Lautarinos, Cristian Suazo, que otros Lautarinos también, cosas que nos ubiquen, y nosotros, mi sobrino tiene una tienda, que es la autónoma, una tienda nueva, de Punto 22, que lo ando uspiciando yo, voy a propiciar, muy bien, háganle propagando, él también tiene la información, y es bien amable, para enseñarle, ¿dónde está ubicada la tienda 22? Dónde está ubicada, está en Carrera 295, con MacIver, en la esquina de la línea del Tena, de la Petrobras, hacia la esquina, ahí está instalada, al lado de la plantita, ya, ya me pico, ahí está don Cristóbal Savera, ahí entonces, lo vamos a ir a visitar, porque el hombre ahí, un poco le viene el, el loco, ahí me gustó más, ahí se ve mejor, ya, oiga, él transmite más que nosotros, él transmite a la gente que llega, le transmite diariamente, nos invita, mucha gente le ha gustado, y nos invita. Nosotros le hemos dado a Bartamanica, hay mucha gente que nos pregunta, todo esto, y por supuesto estamos aquí, y luego vamos a estar la premiación, que no va a ser acá, va a ser en la Quinta House, a las 8 horas, ya, ¿a la qué hora? A las 8 horas más o menos, a las 20 horas, ya, ahí vamos a estar todos para la premiación, ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue, se están corriendo los tableros, de 75 metros, estos son para otro tipo de rifles, no los mismos rifles, hay unos que cambian rifles para más distancia, hay rifles que tiran hasta 50, hasta 35, depende cómo tenga el competidor su rifle preparado. Manuel, hablaban que era un medio selectivo, si yo quiero empezar, si yo, esto me gusta, a mí me atrae, a mí me gusta el calzar, el tirar, ¿qué tengo que tener yo para venir? Primero, tendría que asociarme con ustedes, y después hay alguien que me pueda explicar lo que tengo que hacer, no hay nadie, el mismo roce con nosotros. Ya. Esto es amistad, se enseña, no hay nada de envidia, nada, aquí se van enseñando, todos van aprendiendo, pueden empezar con rifles de gama media, rifles comunes, los primeros, y aprenden todas las mañitas y todo el tema, y de ahí generalmente los que parten con gama media, participan en gama media, se califica como gama media, y se premian como gama baja, o sport, se le llama sport, se califican como sport, y se van subiendo solitos, no se dan ni cuenta cuando están arriba. Oye Manuel, nosotros hacemos programa de deporte los días, martes y jueves en la televisión, en la radio, nos gustaría, nos gustaría tenerlo un día para que usted cuente todas las cosas, porque usted me habla de gama alta, gama baja, no entiendo nada, nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo, y usted no podría ir, llevarnos un cartón allá al estudio, o a través del teléfono, como lo hemos hecho ahora, y todas esas cosas, con más tiempo lo coordinamos y vamos, lo hacemos. Como para que la gente se entusiasme, yo sé que debe haber muchos jóvenes, que no se atreven, que no se atreven, y viejos como yo también, también que quieran hacerlo, porque si, y podemos hacerlo, digo, no hay edad, eso es lo que se está preguntando. No hay edad, para que andan niñitos de, yo he tenido de... y aquí al lado tuve unos 12 años, no tenía más, y menos, y con muy buenos tiradores, y no hay distinción en edad, no hay nada, aquí no hay chichas en nada, y parten, y parten desde chico, y van con su proviso, después un saquito, después un tico, después una buena mira, y empiezan acá, al parecer de a poquito, a todo el mundo de a poquito, lo que cuenta es romper el chico. Aquí estamos enfocando uno precisamente, que está ahí al lado del chico, que sale con amarillo ahí. Correcto. ¿Es chiquitito? Sí. Él es chiquitito. Andan unos machos. Ya. Incluso los que yo los conocí, siendo más pequeños que eran. Un millito. Yo le voy a presentar al presidente de Argunchote. Ya. Se lo voy a llamar, porque es el cine de Santiago, ellos han venido, ellos han venido. ¿El presidente? No, de Argunchote. Ah, ya. Ya me meto. Ya me meto para que le hagamos una notita. Don Fabi. Venga, por favor. Y si yo le... Yo le sigo ayudando. Sí. Lo agradezco. Venga, venga, porque yo le ayudo. Yo le ayudo. Yo le ayudo. Ahí le hacemos una notita. Él es el presidente. Estamos en vivo y directo, para que no cortan la nota. Y yo sigo ayudando. Ya. Y listo. Manuel, muchas gracias. Buenas. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes. Un gusto. La radio y televisión de Lautaro, Lautarovisión, la voz del Valle, estamos en vivo y en directo, para que nos cuente un poquitito cómo está viviendo esta jornada. Estábamos hablando con Manuel, que fue el encargado de todo esto. Claro, don Manuel se llevó un tremendo trabajo en este recinto. Bueno, viene trabajando ya de unos... un mes atrás, digamos, un poquito más. De a poco va acomodando, viendo... Aquí está el fruto, digamos, de todo el esfuerzo de él, digamos, en Sipo. Y... Pude, aquí hay mejor un nacional en Lautaro, en un lugar, digamos, como hermoso. Esto es puro verde. Exactamente. Hermoso, hermoso, hermoso. Ojalá que la gente el día de mañana se vaya incentivando. Bueno, la gente del sur está muy incentivada, ¿no? Como la gente hacia el norte, que más o menos, pero acá en el sur se está viendo harto movimiento de gente. Bueno, nosotros, en nuestro canal de televisión, que es Smart TV, sale a lo largo de todo el país. Correcto. En este momento, ustedes lo están viendo allá en el norte también, nosotros tenemos mucha audiencia porque venimos de allá. Y hay mucha gente que me preguntaba, pero, ¿cada cuánto lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hay que tener? ¿Es un deporte caro? Cuéntenme un poquitito. Mire, esto comenzó mucho, digamos, todos somos cazadores. Esto comenzó de ahí. Todos los cazadores, claro, y cada vez el aire comprimido se está instalando. Antiguamente era la pólvora, el aire, digamos, pero ahora actualmente el estado del aire comprimido lo está hallando fuerte. Cada vez, digamos, los niños se están integrando, que es lo ideal, la familia, usted ve mucho acá que el papá dispara, que el niño, el hijo disparo, que la esposa está disparando. Aquí tenemos una familia que es espectacular, del papá, la mamá, la hija, que luego los van a ir a representar como país, digamos, afuera. Y son espectaculares, son espectaculares y esa es la idea, es el mensaje a la familia, el mensaje para los niños, para la juventud, sobre todo, que de a poquito vaya levantando este deporte. Oiga, sé que está ocupado, lo vamos a dejar en libertad de acción y en la noche cuando esté la entrega del premio, esperemos que te lleve alguno, bueno, aquí estamos. Bueno, así comenzamos. Lo vamos a estar acompañando y ahí vamos a estar más tranquilos. por supuesto, por supuesto, esto es de familia, de amigos, un club que también llevamos recién dos años, con muchos integrantes, digamos, pero venimos, muy largo camino que tuvimos, pero aquí estamos, aquí estamos para ayudar, estamos para compartir con la gente, un deporte que, como me preguntaba, que eso era caro, si es caro, digamos, pero como todos los deportes, como todos los deportes que están en Chile. Ni hablemos, ni hablemos del tenis, no hablemos del... son caros, una raqueta, ¿cuántos millones vale? Claro. Pero, bueno, si yo quiero empezar con lo básico, puedo. Sí, compro un aire comprimido, y vengo, practico, me asocio. Hay rifles que valen 120, 140 mil pesos, 200 o 300, y andan bastante bien, hay distintas categorías, para que no se con... con los otros niveles, a otro nivel, digamos, que hay alguno. Y así vamos, empezando de a poco, yo el año pasado salí en 50, salí campeón, y... pero, empecé en marzo, ya, fines de diciembre, ya andaba bastante bien, fui conociendo cosas, fui, la gente te van enseñando, que eso es lo principal, ¿no? Como en algunos deportes, que acá hay mucha gente, que... Que oísmos total. Exactamente, aquí no, aquí hay mucha gente, si usted se... a cualquier persona se acerca, le dice, hoy me voy a explicar, tenga por seguro, que va a haber gente, de gusto, de corazón, enseñarle, explicarle, y hacerlo disparar, y le va enseñando cosas, y que esto siempre hay algo que aprender. Así que, aquí están todos invitados, cuando ellos quieran, cuando esto, bueno, en casi todos los meses, hay campeonatos, por la zona, bueno, no sé cómo lo deberán hacer, pero los calendarios, empiezan de nuevo a regir, de marzo para adelante, y toda la semana, o semana, claro, bueno, ya viene enero, febrero, que se toman vacaciones, algunos habrán internamente, pero los campeonatos, empiezan de marzo a diciembre, que es el nacional, lo ideal, pero todos invitados, estamos todos invitados, el próximo nacional, se va a volver a ser acá, ojalá, ojalá, bueno, es un recinto bonito, la gente está motivada acá, que es mejor darle ese, 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 esa tocha, digamos, y queremos que se sientan como en casa, esa es la idea, como lautarinos, queremos que ustedes se sientan como en casa, lo disfruten, este es un espacio precioso, mucho árbol, mucho verde, así que disfrútenlo, que yo sé que en otro lado no lo tienen, exactamente, así que la invitación queda abierta, ojalá que lo veamos más seguido, igual nosotros hacemos notas a través de la televisión, y ustedes que estén en Santiago, lo podemos sacar en vivo, ahí nos vamos a comprender para charlar, por supuesto, así que todos invitados, vamos para arriba, que este deporte, y todavía queda mucho hoy, la gente que está viendo, que venga, sí, sí, tenemos, todavía lo estamos recién empezando para 75, dos tandas de 75, después venimos con dos tandas de 100, y otra más que de el look, así que queda tiempo todavía, para que cualquiera, todos invitados, aquí no hay que pagar entrada, ni nada de eso, pueden todos acercarse a la gente de alrededor acá, así que están invitados todos, muchísimas gracias, ya pues, nos vemos la noche, que nos vemos bien, ahí está, oiga, vamos a ir cerrando esta nota, hasta ahora de la tarde, ya, para dejar que llegan, porque estamos parados en la pista, estamos en el medio aquí, así que aquí no se puede estar, miren, miren cómo está, disfruten lo que se ve ahí, instalado, a esta hora, y volver a felicitar, a la gente, por este, este evento, tan importante, que trajeron a la ciudad de Lautaro, ahí está la gente de salud, miren, para allá, un poco, para allá, por favor, ahí está, gente de salud, trabajando también, principal parece que, ¿no? ¿no me digo? Sí. Así que, ahí está. Ahí está. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vaya! ¡Se van a dar dos parches! ¿Señor? 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 ¿Por qué? ¿Señor? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Don Manuel Belomar Don Manuel Belomar Bienvenido, por favor Gracias. Gracias. Luego, 20 horas, estamos nuevamente en vivo y en directo en todo lo que es entrega de premios allá en la ciudad de Lautaro. Esto queda camino a Garabalino, a 3 kilómetros de la salida de Lautaro, cerquita. Si usted tiene ganas de venir, todavía hay tiempo hasta las 6 de la tarde de este campeonato. Así que de esta forma nos estamos despidiendo y agradeciendo a la gente del aire comprimido de aquí de la ciudad de Lautaro, que nos invitaron a este gran evento en este día de hoy y, por supuesto, desearle lo mejor. Va a aprovechar aquí el caballero antes de que se nos vaya para poder hacerle la última notita ya, hasta que después nos vamos a juntar en la noche en todo lo que es la entrega de premios allá en la ciudad de Lautaro. Sí, bueno, ya nos queda un poquito de jornada ya, estamos disparando en estos momentos 75 metros, queda una ronda más de 75 y la final ya después de 100 metros, 100 yardas en realidad. Así que muchas gracias por transmitir y comunicar este tremendo deporte, que es un deporte familiar. Lo que queremos hacer es integrar a la familia y que más familias practiquen este deporte. Así que muchas gracias nuevamente a ustedes, a toda su audiencia y los agradecimientos a Lautaro por recibirnos, a quienes venimos de tan lejos para poder practicar este hermoso deporte. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. A la noche nos vemos, a las 20. A la noche nos vemos. Gracias. Estamos cerrando entonces la transmisión en vivo a esta hora de la tarde para reencontrarnos, reencontrarnos, ahí le estaba dando el tiempo que quedaba para seguir tirando, para reencontrarnos nuevamente con ustedes a las 20 horas en lo que es este gran evento a nivel nacional aquí en la ciudad de Lautaro. Bueno, muy bien. Antes de irnos no íbamos a ir, vamos a aprovechar a esta hora de la tarde para charlar con el actual concejal, allá y dueño de este hermoso predio. Cuéntenos cómo está viviendo usted para Lautarovisión, la Radio La Voz del Valle y Smart TV a lo largo de todo el país. Bueno, lo que se vive hoy día acá en la granja del Tatamilo, en la comuna de Lautaro, es algo realmente impresionante. Yo jamás pensé que esto atraería a tanta gente y que fuera de una calidad pero tremenda. Hoy día se desarrolla este campeonato que va a llevar puntaje también para ir al mundial. De hecho, de aquí va a salir el campeón que va a representar a Chile en el mundial de tiro con rifles de aire comprimido. Yo feliz de poder aportar esto para la gente que venga a ver sin ningún costo. No es con fines de lucro este campeonato tampoco. A mí me pidieron facilitar un terreno, un amigo que es Manuel Belmar, que es el organizador de esto, y yo accedí sin ningún problema. Entonces, eso yo creo que es lo que uno tiene que hacer como lautarino, apoyar todas las instancias deportivas que existan. Hay muchos deportes que los practican lautarinos, que han tenido grandes logros y que la verdad que no se han apoyado como corresponde. Esto ha tenido apoyo municipal, agradecemos al alcalde Ricardo Jaramillo por el apoyo que ha dado. A los concejales que también nos dieron la posibilidad de poder apoyar todo este tremendo evento, porque realmente es algo gigante. Yo me sorprendí porque me levanté temprano y estaba lleno de gente esto. Entonces, eso es importante que nosotros le demos espacio a que la gente de Lautaro pueda realizar eventos y darle así. Le contaba adelante al concejal Michel Auri, no hay hospedaje en Lautaro hoy día, ni ayer ni hoy día, tampoco en Perquenco, hoy día la gente se está yendo a Temungo. Eso reactiva el comercio lautarino y obviamente que ayuda a nuestros ciudadanos. Feliz de esto, de ustedes que estén acá también, importante que estos eventos se cubran, informando a la gente de lo que se está haciendo y espero que no sea el último tampoco, porque lo que he escuchado, yo no sé nada de este tema, lo que he escuchado es que ha sido uno de los mejores campeonatos de Chile. Así que seguramente don Manuel Belmar y su gente va a seguir invirtiendo, va a seguir ordenando todo esto para que sea, tal cual lo dicen ellos, una de las mejores plazas o polígonos de Chile. Quiero mandar un saludo a mi gran amigo Baltazar, de Chillán también, ¿cierto? De Machalí. Sí, que viene hoy día a competir, está peleando en primer lugar también con otros amigos. Esto abarca a mucha gente, está toda la familia acá, los niños especialmente son quienes participan de este campeonato. ¿Cierto, Baltazar? Sí. ¿Qué te ha parecido el campeonato? Yo encuentro que está muy bueno y también está muy peleado. Ah, bueno, eso es lo que nos manejamos nosotros. ¿Cuántos años llevas practicando esto? Tres. Tres. Tres años. ¿Y alcanado algún lugar ya? Sí. ¿Sí? He sacado todos los lugares. Todos los lugares. No, si Baltazar le hace, lo conocimos acá, pues. Lo conocimos acá. Eso, pues, muchísimas gracias a ustedes por venir a cubrir este evento. Se agradece, pero de corazón. Y hay que sacar al Autaro al Chile y al mundo. Porque no sé si la idea es embarrar o no, pero escuché por ahí que tal vez se haga el Panamericano. ¡Ay, qué bueno! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Es un gran ámbito. Esto ha ido creciendo y nosotros, como Lautarino, no hemos dado ni cuenta. Así que feliz de poder aportar a mi ciudad. Concejal, muchísimas gracias por charlar con la radio, la Bordel Valle, con el Lautaro Visión y felicitarlo nuevamente por la iniciativa y desearle lo mejor. Lo vamos a seguir viendo. Igual, aunque ya va a dejar ahí de ser concejal, pero lo vamos a ver por otro tipo de cosas, porque sabemos que usted está unido, muy unido a la comunidad y no lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a seguir invitando. Pero, por supuesto, lo vamos a invitar a ganar para albinar y para todo, porque siempre usted ha estado en donde las papas queman. Así que, lo felicitamos. Muchísimas gracias. Tiene actividades también con la Granja Tatamigo, así que hay que visitarlo ahí. Como buen Lautarino, siempre voy a apoyar a la gente de mi ciudad y en lo que pueda aportar, lo voy a hacer con todo cariño, como lo he venido haciendo durante toda mi vida. Eso es algo que uno lleva en el corazón y, lamentablemente, hoy día, como dice usted, no voy a estar en uno de los sillones de concejal, pero también me voy por la puerta grande de haber cumplido mi deber y que nunca, jamás he estado o alguien me va a tildar de algo malo. Siempre quise ser correcto y justo. La injusticia no me gusta. Así que, cuando quieran, vengan para acá y aquí van a estar las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde. Chao, amigo. Gracias. Muchas gracias. Listo, ahí estamos. Cumplimos con la nota, con el dueño del predio y él, muy gentil, nos dio la entrevista. Nos vemos, Marveto. Estamos aquí, en Buenas Tardes Pentejo en este momento. La gente del aire comprimido, están disfrutando de un cóctel, ¿ya? Y en un ratito más va a empezar la entrega de premios a esta hora de la tarde, ¿eh? Aquí estamos instalados en la ciudad de Lautaro. Ahí está el podio, usted lo está viendo. La gente está consumiendo. Todos los competidores, ahí estamos. Ya, mire, ahí es todo. A la cervecita, ¿ya? Muchas gracias por parte de nuestra historia. Ya, ya. Lleva en un ratito más para dar comienzo todo lo que es la entrega de premios aquí en Lautaro. Después de haber, recordar que aquí vamos a tener el ganador nacional que va a ir al mundial. ¿Eh? El ganador que va a ir a representar en el mundial. Allá están todos los premios. Un poquito más nos vamos a acercar a este lugar. ¿Ya? Mire, para deleitar. Excelente la atención. Todo. Como el video del director. Para la radio, la voz del Valle. Lautaro Vicente. Un saludo muy especial. A todos los amigos que están en la sintonía de la radio. Ya, y ver en unos minutos más, disfrutar de lo que va a ser esta entrega de premios, ¿eh? Así que un agradecimiento para todos mis amigos. Están las fotos de rigor, ¿eh? Muchas fotos. Estos son los organizadores. Están llegando a esta foto allá. ¿Ya? Estamos en vivo en directo a través de la radio de la voz del Valle. ¿Ya vamos a ver? Ahí las fotos de todos. Ahora, ahí está el podio. Ahí está. Primero, segundo, tercero, cuarto esquino. Están los premios. Lo que es jugar el evento. Vivo en directo. ¿Ya? Todo. Ahí está, ¿eh? La gente con harto ánimo. ¿Habrá algún campeón nacional aquí? Ah, están contentos, ¿eh? Pasando bien. La gente sacando sus fotos y jugando. ¿Cómo se lo va a hablar? Ahí está, ¿eh? Mire, de todo para disfrutar. ¿Ya? Lo que nos falta son cervezas. Ahí. Ahí está. ¿Eh? Sirviéndose. ¿Ya? Disfrute hasta ahora. No sé si podemos lograr alguna nota. ¿Eh? Sí, sirviéndose aquí. Se está todo en la mano. ¿Ya? Atención. Está muy buena. Estoy llegando a la gente. ¿Ya? Estamos sacando sus fotos. ¿Ya? A ver si podemos hacerle alguna notita al campeón mundial. ¿Ya? Que anda por ahí dando vueltas para poder charlar con él un ratito. ¿Ya? Volvemos a ir. En cinco metros. El quinto lugar es para el señor Ronald Escalona. ¡Bravo! ¡Aplausos para él! Don Ronald Escalona. ¿Ronald Escalona está? ¿Algún representante? ¿Un representante? ¿Algún amigo? Ronald Escalona. Ronald Escalona. ¿Algún amigo? ¿Conocido? Ok ¿Sí? ¿Sí? Para que se lo le haga entrega a Don Ronald Ronald Escalona, ¿quién lo conoce? Jorge, cuarto lugar Jorge Biedermann Jorge Biedermann ¿No? ¿No está? ¡Tiene la suña! ¡Ahí va la manda! ¡La manda! ¡Ahí va la manda! ¡Ahí van a representar! Ya, ¿por qué está ahí en el cuarto lugar? ¡Aca no voy fuerte! ¡Aca no voy fuerte! ¡Tiene la manda! ¡A todos los brazos! Tercer lugar Para el señor Mario Contreras Su medalla y un gorrito de Spencer ¡Esto es la premiación de los rabos, Mario! ¡Mario, la medalla! Y el gorrito El segundo lugar Es para el señor Richard Galindo ¡Bravo! ¡Bravo! Y el primer lugar Giorgi Rodríguez Yo le vendí los postones Sí, yo le vendí los postones Arriba al podio Abrazo para estos deportistas Gorrito Y Obsequio Gentileza de Defensa Chile La Federación Chinera de Tiro con Aire Comprimió récord que se mantienen Hasta el día de hoy El récord en 16 Yules Lo tiene el señor Rubén Arias Con 250 puntos y 19 X Aplausos para el récord nacional Récord nacional Ventress 27 Yules El señor Ángel Naranjo Con 250 puntos y 17 X Aplausos para el récord nacional 50 metros Al límite Categoría Ventress 50 metros Postón Para Se sigue manteniendo Con 248 puntos y 7 X La señora Señorita Javiera Casi tú Aplausos Categoría Récord nacional A los campeones Nacionales Categoría 100 metros SLAG El tercer campeón nacional Categoría 100 metros SLAG Un gran aplauso Para el señor Juan Palma El segundo lugar Categoría 100 metros SLAG Es para el señor Eduardo Espinosa El primer lugar Campeón nacional Campeón nacional Años De 1024 100 metros SLAG Aplausos para don Pablo Silva Tercer campeón nacional El señor Juan Fuentes Segundo campeón nacional Categoría 27 Jules El señor Ángel Sebúlveda Y el campeón nacional Categoría 27 Jules Fuerte el aplauso para el señor Claudio Ulloa Del Team Ángel FB Fuerte el aplauso para los campeones Nacional-Nacional Categoría 50 metros Fuerte el aplauso para Don Javián Fuentes El segundo campeón nacional Categoría 50 metros Fuerte el aplauso para el señor Gonzalo Rodríguez Y el campeón nacional Categoría 50 metros Un gran aplauso para el señor Juan Fuentes La contratación es buena 75 metros El tercer campeón nacional Categoría 75 metros Démosle un gran aplauso al señor Ángel Naranjo En segundo lugar categoría 75 metros Brindemos un gran aplauso a Don Juan Fuentes Brindemos un gran aplauso a Don Juan Fuentes Don Juan Fuentes ¡Daje un gran aplauso a estos campeones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!